Gato un par de pesos en marihuana porque No quiero salir en todo el fin de semana Dime si estás pa'l Netflix en Chile Estoy puesto pa' darte hasta morir Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy Hoy, chinguemos hoy Hoy, baby Qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy Hoy, hoy Chinguemos hoy Hoy, baby Te gusta que veas que hemos en los lugares fancy Se te paran los pelos cuando te quito el panty Qué dices si hacemos un video porque los polvos están cabrones Te pasas metida en todos los aides por no te sabes todas las posiciones Te tiran 15 cabrones, tú tienes opciones pero me prefieres a mí Ellos te dejan con las ganas, yo te dejo todos los días pa' dormir Cuando se va a venir parece que le estranguló Ella dice que es a mí Al único que le da alcohol Ya que estamos aquí es como lo hacemos Hoy contigo quiero hacer lo que me da la cana Qué tal si no hablamos y nos comemos noches Oh, yeah Olvídate de tu amiga que va pa' mi cama, baby Los gritos van a escucharse afuera Lo hace bueno porque tú eres mala Te sepo a nuevo, pero a vieja escuela Sé que la vas a pedir en la cara Chingamos en la verla, desayunamos en vitro Pa' que me acordara de ella, me dejo el gistro Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy Hoy Chinguemos hoy Hoy Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chinguemos hoy Hoy Chinguemos hoy La monta y se moja igual que en mi Ferrari Skr, skr, skr Mariana y le encantan la Mari Lo hicimos en el parking del party Me mira y se chupa los dedos Mientras ya me jime daddy Yo soy loco con su body Exótica como el safari Baby, ya dieron las tres y echamos tres Dice que eso no le importa y que quiero otra vez Sonríe, se choca la nalga y se pone al revés Pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera Aunque me venga no voy a parar, pa' que te enteres no pierdo La pena de muerte te va a tocar, no hay perdón pa' ese culo lo siento Eh, eh, por tu mal comportamiento A esa nalga le pegué Por el cuello la agarré Ese tonto conmigo no coge sereno Siempre caliente se lo dejo lleno Psicóloga encima de mí Mi mejor terapia a sus senos Tres cachai, nos comemos Chingando en la tierra, movemos Aprovecha el tiempo que tenemos Porque qué sé yo Si mañana yo te vuelvo a ver, baby, o no No perdamos tiempo y mejor chingamos hoy Cato un par de pesos, marihuana, ¿por qué? No quiero salir en todo el fin de semana Dime si estás pa'l Netflix, son chill Hoy yo quiero darte hasta morir Dime si estás pa'l, baby, el blonquito preferido de todas las, baby Cauté, Cauté, Cauté Dime los días, Dime los récords Más buena Lí, Lí, Lí